Y ha roto su silencio. Sin duda alguna es la mujer del momento, la más buscada, la más odiada, la más querida. ¿Saben de quién? Hablamos que del castillo. La actriz ha decidido hablar, esta vez lo ha hecho en español. Su vinculación o presunta vinculación con él hasta hace unos meses el narcotraficante más buscado del mundo, el Chapo Guzmán, ha puesto, podríamos decir, patas arriba su vida. Rafael Contreras nos tiene un adelanto de lo que dijo en la entrevista. Tal vez no lo hubiera hecho, o lo hubiera hecho, pero diferente. Es solo parte de la tan esperada entrevista por muchos. Kate del Castillo habló por primera vez en español en televisión a la periodista Carmen Aristegui, quien la cuestionó sobre su balance entre el tuit sobre el Chapo Guzmán hace unos años y lo que ha tenido que enfrentar durante los últimos meses. Pasaron tantas cosas y nunca, de entrada nunca me imaginé que un tuit iba a causar todo lo que causó hasta el día de hoy. Creo que el, 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 es que todavía no encuentro balance, para ser sincera. Continuó explicando que lo único que buscaba era hacer una película. La corrupción, mi, ser un poco naif, por decirle de alguna manera, el creer en, en ciertas personas, el querer hacer una película, porque esa fue toda mi intención, al fin, ya ahora, esta vez que, que fui a verme con el señor. Este, pero que no tiene nada que ver con el tuit, ese tuit que yo mandé hace tres, cuatro años, fue nada más una carta de corazón abierto. Nada más, nunca me imaginé que él se iba, me iba a contactar tres años después. Pero, ¿qué de cierto tiene lo que alega el actor estadounidense Sean Penn sobre el supuesto reten al que fueron expuestos el día que conocieron al Chapo? Productores también dicen que no se acuerdan que haya sucedido eso, entonces, que sí, me están dando la razón a mí, porque es algo que además yo platiqué con uno de ellos. Me dice, ¿de dónde sacó Sean eso? Le dije, no tengo ni idea, pero tú sabes, el problema en el que mete a México, de verdad, eso no sucedió. Y eso fue de las, de las muchas cosas que a mí me molestaron del texto. Y todavía existen muchas preguntas sin respuestas, las cuales se espera que sean contestadas durante la entrevista completa que se transmitirá hoy y mañana por CNN en Español. Es todo por mi parte, Rafael Contreras, Noticias Univision Nevada. Rafael, gracias por otro tipo de información, nuevas advertencias.